El resumen que hacía Fabio Novoa de los errores o de las frases que decía uno que no tenían mucho sentido en el soporte de los proyectos de naves, que al final de toda la maestría ese es el último pedazo, esa es muy divertida y tiene mucho sentimiento y tiene mucho significado, muchas emociones ahí en ese resumen que hace Fabio de errores, es muy divertido y se burla uno de todos sus compañeros y de uno mismo.